¡Ela! Empezamos. Otra vez, start over Segunda parte, empezamos igual Segunda parte otra vez Primera parte otra vez To the beginning Segunda parte Luego para adentro Uno más dos O tres Luego el tres Tres Cuatro, tres, cuatro Un, dos, tres, un, tres, tres, un, dos, tres Tres, cuatro, tres, cuatro Otra vez Tres, cuatro, cinco Tres, cuatro, tres, cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, dos, uno para adentro Otra vez Otra vez Última vez Luego la escala para abajo Luego regresamos a las seis Otra vez Otra vez Tres Dos un No.